Llevo 10 o 12 camadas, en esta última fueron 70 crías, yo creo que entre dos parejas, peces sin retraso, ve cómo se le ve hasta como jiva, pareciera como un tipo flower, porque se ve bastante redondo, es algo exagerado. Yo creo que lo más económico que tenemos aquí de un full red ronda sobre los 9 mil pesos aproximadamente mexicanos. El pez más grande yo creo que son esos dos, el mercury creo que anda 7 pulgadas y media y el de abajo sobre 7.3 aproximadamente, tiene una composición muy buena, son hasta parecieran como gomitas, huelen hasta rico, me imagino que a mí me dan ganas a veces de probar uno a ver qué tal, no huelen como que muy muy rico. Están sobre unas 7 pulgadas también, este ya ronda sobre los 11 mil 500 pesos. ¡Hey que onda amigos! Esto es Gordotevacán y hoy traemos un nuevo video. ¿Qué compañeros? ¿Cómo están? Espero se encuentren bastante bien y estén teniendo un pero un excelente día. Mis licenciados, les doy las gracias por entrar a ver este video, que créanme que lo van a disfrutar. Este es un videazo de los que acostumbramos a traer en el canal. Uff, la chulada de ejemplares que acabo de ver y que estoy muy emocionado de que ustedes van a ver. Están increíbles. Y hoy venimos a, si no me recuerdo, ¿es Zapopan, Jalisco? Creo que sí, es Zapopan. Venimos a visitar al buen licenciado Matías, que probablemente ustedes ya lo conocen, en el bajo mundo de los peces disco lo conocen como Matt. Es algo muy extraño porque es alguien que ya tiene un renombre en la venta de peces disco, pero lo más extraño es que nadie me conoce, nadie sabe cómo es. Y hoy, por fin, vamos a revelar su identidad. Pero más que revelar su identidad, vamos a entrar directamente a su fishroom, donde nos va a enseñar la cantidad de peces que tiene. Estoy muy contento y ya me urge, me comen las ansias de que ustedes vean este gran fishroom que tiene. Y ya saben mis licenciados, que si les gusta este contenido, no olviden suscribirse, darle me gusta, activar la campanita de notificaciones. Y de igual manera, visitamos nuestras redes sociales, que es en Instagram, en Twitter y en Facebook, que nos encuentran como Aguarios de Tevo Can. Así que no queda otra cosa que decir, que vamos para allá. Pues mis amigos, hoy por fin estamos con el buen Matías. Les comentaba a los licenciados que hoy va a ser un día inolvidable, porque por fin muchos de tus clientes, tus seguidores, van a saber quién es esa persona que está detrás de los envíos y de los envíos. Pero antes de entrar de todo este rollo, mi buen Matías, antes que nada, te agradezco mi bro por darme la oportunidad de grabar aquí en tu hermoso fishroom, que créanme mis amigos, está espectacular. Para las personas que aún no tengan la oportunidad de conocerte, platícanos, ¿cómo es que entraste en este mundo de los peces? Ok amigos, pues nosotros comenzamos hace muchísimos años, ¿no? Como todos, empezamos con el pececito guppy, el betta, algo muy común en casa. Nos ha gustado mucho el tema de la pesca, yo creo que eso siempre ha favorecido para nosotros desempeñarnos y agarrar el gusto y el amor por los ejemplares. Entonces, ahorita ya estamos, digamos, en líneas mayores, pero como siempre empezamos con la pececita pequeña, no sé si te acuerdas las esféricas, ¿no? Donde ibas a los cumpleaños y te regalaban una de centro de mesa, y yo creo que de ahí fue donde comenzamos nuestro amor por los peces. Pero ahora, ¿cómo fue que pasaste de tener un pez guppy, un pez mole, un pez golfis, al tener al rey de los acuarios, que en este caso es el pez disco? Fue un gran brinco, fíjate que para nosotros lo más importante fue documentarnos, ¿no? Como todo, porque no te puedes aventar algo que no conoces. Digo, sí puedes hacerlo, indudablemente, pero sabes que no es la mejor combinación, no te va a ir tan bien como lo esperamos. Entonces, yo creo que nos ha gustado a nosotros mucho el tema de documentarnos, ¿sí? Las especies, conocerlas e incompatibilidad también de especies. Y para llegar a esto, yo creo que lo más difícil fue animarnos, ¿no? Animarnos, sí, porque siempre es lo más complicado animarse. Pero pues mira, ahorita ya estamos viendo los secretarios que tenemos. Aparte de ser jovista, eres de las personas que envía felicidad a los licenciados en su casa. Así que me gustaría que nos platicaras cuál es el proyecto o por qué decimos que envías felicidad a los licenciados en sus casas. Nosotros, para nosotros, en su momento, nuestra felicidad eran las cajitas felices, ¿no? Nos conocíamos McDonald's y demás. Nosotros ya las cajitas felices las intercambiamos por hieleras felices. Es donde nosotros enviamos la felicidad hasta los hogares de nuestros clientes y amigos, ¿va? Para nosotros es muy importante, no solamente el tema de la importación de los peces, sino enviar peces que estén sanos, peces de la mejor calidad. Y ahorita nos hemos estado enfocando un poco más en el tema de eso, de la calidad, peces más grandes, más vistosos, más exóticos. Y es algo que nos ha estado impulsando un poquito más. Digo, no dejamos de tener peces también pequeños como todos, porque todo el mundo busca peces un poco más accesibles, hay quienes buscan peces más caros, pero ahorita el tema de los licitos fue lo que nos está llevando un poco más arriba. Sí, los exóticos, por así decirlo. Y justamente, mis licenciados, vean nada más la chulada de ejemplares que tiene aquí el buen Matías. Platícanos, ¿qué son estos peces? Esos peces, creo yo, que últimamente se han puesto mucho de moda, ¿no? Sí, bastante. Los peces salvajes. Hay gente que dice que los peces salvajes no tienen buen color, que no tienen buena forma, que no tienen chiste, pero yo creo que, o sea, sin discriminar a nadie, mis licenciados, pero yo creo que ya los de los peces salvajes ya son para personas más expertas, porque ya llevan mucho tiempo en el mundo de los peces disco y que ya deciden tener una selección especial en los peces, ¿no? Es correcto. Pero platícanos, ¿qué variedad de peces vemos aquí? Mira, aquí estamos viendo, bueno, vamos a comenzar con este, porque solamente nos llegaron dos ejemplares. Para mí son de los más llamativos, de los más bonitos. Sí, bueno, vamos a llegar con el que a mí más me encanta, pero estos son muy conocidos, estos son los Royal, ¿sale? Son salvajes. Estos peces nos llegaron desde Brasil, entonces, pues yo creo que es uno de los peces más bonitos, ¿sale? Por acá encontramos también un Heckel, un Heckel Blue o Blue Moon, también lo conocen. Muy, muy bonitos. Ahorita aquí yo creo que el fondo, sabes que los peces se mimetizan con el tema del color del acuario, ¿sale? Aquí nosotros tenemos un fondo blanco, algo que no favorece tanto, pero a pesar de ello, pues mira la coloración que llegan a sacar. Entonces, mucha gente busca peces híbridos, pues estamos de acuerdo que son muy bonitos, pero seguro, pues no le piden a un híbrido, ¿no? Exactamente. No, no, realmente a mí los salvajes me llaman mucho, mucho la atención, Matt. Claro. Y lo mejor de todo es que yo he visto peces salvajes y, pues, he visto muy, pero muy oscuros, ¿vale? Y eso, hasta donde yo puedo decir o explicar, puede ser por un motivo de estrés o probablemente los peces no estén tan cómodos. Claro. Pero aquí, o sea, me es muy grato grabar este video porque los peces están súper claritos. Claro. Estos que son Heckel... Sí, Blue. ¿Blue? Es normal que tengan esas rayas de estrés porque probablemente a lo mejor no están acostumbrados a nuestra presencia de como quiera, porque los peces igual siento que reconocen a la gente que ven constantemente, pero aquí vemos una coloración increíble. Tienden a ser un poco más nervioso que un híbrido, ¿sí? Es muy complicado que a un salvaje puedes llegar y pues lo puedes estar tocando así o meter la mano y que se acerquen. Esto en un salvaje, cuando nosotros estamos trabajando el tema del embalaje previo a que lleguen con los clientes, vaya, sí se batalla un poquito más, tratamos de dejarlos descansar unos 30, 40 minutos previo a hacer el embalaje porque sí son muy nerviosos. A la hora que lo metemos en la bolsa, pasa que la pinchan, tenemos que embolsar nuevamente o poner dos o tres bolsas más, ponerle cinta. Entonces, sí son mucho más nerviosos que los híbridos. Pero mira, una vez bien adaptados, pues realmente no le pide nada a un híbrido, te lo puedo asegurar. Obviamente, la diferencia entre un salvaje y un híbrido puede notarse. Obviamente, una es su coloración y otra puede ser su comportamiento. Pero en cuestión de los cuidados, tú que manejas tanto salvajes como híbridos, ¿tú crees que tengan los mismos cuidados? ¿O sí suele ser un poquito más complejo el tener un acuario de salvajes? Y si tú recomiendas la combinación de híbridos con salvajes. Claro, mira, con respecto a la pregunta, yo siento que es algo muy similar. La especie prevalece el tema de actitud, ¿no? Es algo muy común. Pero aquí yo creo que más bien el tema que tenemos que cuidar es el tema de los cambios de agua. Entre menos cambios de agua reciban los peces salvajes, yo he podido notar que están más cómodos. Sí, es algo muy común. Me sucede que a veces cambio 20 litros, 25 litros y pareciera broma, pero los ves arrinconados. ¿Sí me explico? Y con un híbrido. No, tenemos videos. De hecho, en la mañana hicimos un cambio de agua con los híbridos. Y son mucho más, como que te agradecen ese cambio de agua. Con los salvajes prácticamente es todo lo contrario. Pero alimentación, cuidados, pues prácticamente es lo mismo. Parámetros estables, temperatura estable, alimentación muy buena, ¿sí? Que sea balanceada, lo más importante. Y el tema de la última pregunta que me hacías. Yo la verdad es que a mí me gusta siempre un cardumen definido, ya sea salvajes o híbridos. Pero, digo, poderlos juntar sin problemas se pueden juntar siempre y cuando se haga el tema del empate, el famoso empate bacteriano, ¿no? Genial, mi man. Porque créeme que esos discos están increíbles. De hecho, ahorita no tiene mucho que le prendimos la luz, mis amigos. Pero, sin embargo, o sea, no se estresaron. Y el color que tenían antes lo potenciaron mucho más con la iluminación. No se escondieron, no son rancheros como nosotros. Esos discos son salvajes, man. Entonces, ¿el pH, ya es un pH neutro o siguen siendo un pH de 6.5 o de 6? Nosotros ya tratamos de acostumbrar, peces en general, ¿no? También nos llegaron Altum que prácticamente volaron. Sí, nosotros sí nos llegan a veces con pH, con agua muy ácida, ¿no? Yo creo que un 5.8 o 6. Pero nosotros los vamos llevando poco a poquito, hasta llevarlos a 7, 7.4, que es, digamos, el estándar que encontramos aquí en México con el tema del agua. Y, pues, así prácticamente ya si se lo lleva el cliente y lo quiere mantener con pura agua de la llave y su anticloro, los peces se adaptan sin problema alguno. Perfecto, mis amigos. Pues vean, ese es el trabajo que hay detrás de una cuarentena, que el pez ya nos lo mandan totalmente aclimatado. Ya no hay ese, ya no tenemos que batallar en aclimatarlos. Porque a veces cuando compramos peces no cuarentenados, el porcentaje de muerte es muy alto. Es muy alto, sí. Pero cuando ya están cuarentenados, ese porcentaje baja drásticamente. Considiablemente, claro. Y nos da una gran oportunidad de éxito. Probablemente hay personas que les interese esos peces. ¿Nos puedo decir, de los que tienes aquí, cuál pudiera ser el precio que pudiera rondar? El precio, mira, tenemos varias tallas, ¿no? Según la variedad es el costo. Pero yo creo que lo más barato que podemos tener aquí, rondo sobre unos 6 mil pesos, 6 mil 500. Sí, el más pequeño que podríamos tener. Y ya de ahí se va a este más grande, estando sobre unas 7 pulgadas, también este ya rondo sobre los 11 mil 500 pesos mexicanos. Perfecto, pues ahí está, vean, créanme que... Si quieren peñar un riñón, lo valen. O los dos. Los dos, para que se compren dos de esos. Claro, claro. Porque neta que sí, sí lo valen, mis deseos. Totalmente, totalmente. Te digo, estamos trabajando esta urna que ahorita les vamos a mostrar. Al final es algo muy, muy bonito y seguro les va a gustar. No creo que sea la última vez que vaya a venir el buen Alberto y en esa urna vamos a tratar de meter algunos 4 para armar un biotopo amazónico. Entonces, de aquí al menos unos 4 se van a quedar fácil. Perfecto. Entonces, ya saben, mis amigos, que donde haya fiesta, ahí andaremos bien, bien, bien por eso. Seguro, seguro. No va a ser ni la primera ni la última. Ya ves, seguro que sí. ¡Y buen link! Ahora quiero que nos expliques qué tenemos por acá que realmente es una pasada ese color de estos disquitos. Platícanos, Matt. Mira, aquí tenemos peces que nos llegaron en la importación de febrero a inicios. ¿Sale? Como ves, pues algunos aún están medio estresados. Es normal después de una importación larga porque también se retrasó bastante, ¿sale? Ahí es donde entramos nosotros al tema de la recuperación entregados al 100% y pues hay algunos que ya los podemos ver sacando su mejor coloración. Otros todavía están ahí como que queriendo y no por el tema como te comenté del retraso, pero vemos la calidad siempre, siempre la hay, amigo. Neta, Matt, que estos rojitos sí... A veces yo cuando ando ahí navegando por Instagram, los veo y veo que nada más están en Tailandia o en China. Sí, sí, sí. Pero verlos de este colorcito, están súper, súper increíbles. Platícanos qué variedad de peces son estos. Mira, aquí tenemos... Bueno, últimamente nos hemos caracterizado bastante por el tema de los full red, ¿sale? Mucha gente trae peces y los ven rojos y son de 2 pulgadas, 3 pulgadas y ya los catalogan como full red cuando realmente el pez no es un rojo intenso como se catalogó ya en una etapa adulta, ¿no? Aquí vemos en esta parte el que estás enfocando es un red ninja, ¿sale? Este muy, muy bonito. En la parte izquierda ahí atrás de nuestro, adelante nuestro logo, ese sí es un full red. Si alcanzas a apreciar la cara, está totalmente rojo el pez, ¿va? Digo, también les vamos enseñando la iluminación. Como viste, cuando llegaste, todo estaba prácticamente apagado y ahorita ya se están, este, desplayando un poquito. Exacto. Y aquí en la parte de enfrente tenemos un red passion blue ring, ¿sale? Exacto, ese es un red passion blue ring y pues yo creo que es de mis peces favoritos también, lógicamente ahí bañas, ya pintando bastante bien, pero van con muy, muy buena calidad. Y, o sea, este sí está increíble, pero el grecado que tienen esos dos pequeños que vemos en la parte de acá abajo. Sí. Igual están fenomenales. ¿Estos qué son unos? ¿Eruption Scorpion? Ese es un super pantera, el del lado izquierdo. El del lado derecho me llegó un poquito malito como lo podemos ver ahí, pero lógicamente son peces que nosotros no ofrecemos y peces que nosotros mantenemos hasta el final pues para poderlo sacar, ¿vale? Este, el que habías enfocado primero son super pantera, los que ves ahí en la parte izquierda en talla de 4 pulgadas. Ok. Desde ahí, este, ya va muy bien. Son peces de selección, es decir, no es un super pantera que lo compres de 2 pulgadas y que no sepas cómo te va a crecer. Todo aquí con mi proveedor pasa por una selección que si no cumple los requisitos, si no cumple la calidad que solicitamos, realmente ni siquiera los tiene a la venta para nosotros. Perfecto. O sea, realmente ese grecado se ve muy, muy padre. Pero vean, el grecado de ese está muy juntito y el grecado de ese está separado, pero aún así se ve súper increíble. Este, ¿qué variedad de ese? Este es un Sakura, amigo. Es un Sakura, la verdad es que tiene una figura envidiable. La verdad me encanta a mí tanto. Bueno, te puedo decir, me encanta, pero me quisiera quedar con todos, ¿no? Llega la importación a mi esposa, ¿sabes qué? Me gusta este, me gusta el otro. No, pues, ¿qué no te puedes quedar con todos? Realmente me encantan todos, pero a mí lo particular, los erupción son de mis favoritos. Yo creo que sí debe ser una decisión bien difícil, ¿no? O sea, que tú importes los peces y después te den tantos ganas de quedarte uno, pero pues una cosa es el gusto y otra cosa es el negocio, ¿no? Exacto, sí, sí. Hay que separarlo bien, pero sí creo que debe ser difícil. Es decir, deshacerte, no deshacerte, sino despegarte de esos peces, ¿no? Claro, pero fíjate que me siento muy contento porque al final de cuentas sé que la calidad está en sus proyectos y eso a mí me da mucha satisfacción, ¿no? Es algo para mí muy satisfactorio el tema de que haya peces en proyectos grandes en los cuales participemos y pues ver un pez en cada proyecto así o que se presuma y digan, ¿dónde lo compraste? Y hablen de Matt y Matt y Matt y Matt y se siga corriendo la voz realmente yo creo que es lo más satisfactorio para nosotros. Sí, o sea, ver a tu pequeño un acuario grande y bien cuidadito debe ser algo muy... Claro. Oye, mi Mac, este pez que vemos en la parte de acá que tiene un color como melón, ¿qué variedad de ese? Ese es un full red también, si te fijas también tiene la cobertura roja total, pero son de los que les ha costado un poquito más el tema de la adaptación después del retraso. Ok. Si te fijas en esta parte tenemos otro también un red pasión, igual de blue ring, también un poquitín descolorido, por lo que te menciono, subimos un poco el tema de la temperatura, si te fijas no es común que ellos los tenga a 32 grados, entonces para acelerar el metabolismo, para que estén más activos, coman más y comiencen ellos a elevar su autoestima, que es algo primordial, ¿sale? Es muy común cuando los peces van llegando, entonces ahorita nosotros estamos trabajando precisamente en estos para recuperarlos, hay 2 o 3 que todavía no nos convence, pero poco a poco los vamos a sacar adelante. Perfecto Mac, estos como comentas están en recuperación, ¿no? Así es. Y probablemente ya tengan algunos vendidos en la parte de acá, pero obviamente los vas a recuperar hasta que estén totalmente bien, ya van a ir a sus casitas, pero más o menos uno de estos ejemplares que no son de talla pequeña como tal, ¿en qué precio podrían andar? Mira, yo creo que los Full Red siempre son peces de los más caros, ¿no? O sea, lógicamente quitamos el Pantera, Super Pantera, pero de los Full Red como te comenté hemos tenido muy buena respuesta y somos de quienes mejores, o sea, quienes mejores peces traen en cuanto a color rojo. Yo creo que lo más económico que tenemos aquí de un Full Red ronda sobre los 9 mil pesos aproximadamente mexicanos. Hay tallas más pequeñas, ¿vale? Lógicamente estamos enfocando, digamos, la talla que tenemos aquí, pero digo, nos llegan en talla 4 pulgadas, pero aún en 4 pulgadas muchas veces no sabemos si van a llegar a ser lo que mencionamos, un Full, ¿no? Un Full Full es completo, entonces, por eso es que no los vendemos esos como Full, imagina a quien ofrecen de 2 pulgadas, pues es complejo. Sí, sí, así que les falta desarrollarse, sacar su potencia, ¿no? Sí, exacto, así es. O sea, mis amigos, créanme que estos peces, estos rojitos se ven increíbles. Obviamente hay que ser un poquito transparentes, claro, la iluminación juega un papel importante para que resalte la iluminación, pero pues, vean, el mismo Magno dijo, este pez aún está un poquito resentido y no ha sacado su color, aún teniendo una iluminación que le ayudara, entonces los demás que ya están aclimatados, ya tienen su color, es realmente, es exquisito ver este tipo de peces y sobre todo verlos a todo color. Este video probablemente no le haga justicia a mis amigos, lástima, ya que me tienen envidia porque no están aquí conmigo, pero créanme que vean este. De cara azul, ese también es un Full Red, pero ese es Blue Face, ese es un ejemplar un poquitito más exótico y está todavía ahorita en las 4 pulgadas y media, entonces todavía le falta bastante por crecer, bastante por pintar y de grande se ponen muy, muy chulos, se los recomiendo. Vean mis amigos, el color está increíble. Y claro está, creo que todos estamos obsesionados con que nuestros peces siempre estén con lo más natural posible, ¿no? Y en este caso igual vemos que tienes un tanquecito donde hay plantas, man. Claro, estas plantas nosotros, digamos, es algo de lo más común, sí, algo de lo que podemos encontrar en el entorno con el pez disco. Plantas que también sean amigables con el mismo y que también nos afecten. Hay que recordar que también son seres vivos, también se merecen sus cuidados y hay que respetarlas también. Entonces, algo que es un poco más amigable con el tema de discos, nosotros manejamos principalmente las anubias, ¿sí? Aquí tenemos anubia pinto, tenemos algún otro tipo de anubias. Realmente no somos tan conocedores con el tema de las plantas, pero tratamos de manejar algo de lo más básico, ¿sale? Para que puedas darle un contraste al tema de tu acuario. Con fondo negro se ven bastante bien. Aquí encontramos la balisneria, que es muy famosa en el tema del acuarismo, son muy bonitas, van muy bien con los discos también, crecen muy bien, ocupan tanto, ¿sí? Con una iluminación básica, digamos. Temperatura, la mayoría de plantas yo recomiendo entre 28 y 29, ya 30 grados sí veo que comienzan a sufrir. Está reciente, ¿no? Aquí nosotros, sí, nosotros los tenemos sin calentador. Aquí tengo uno, pero realmente lo tenía porque tenía aquí unos rami y unos tiburones chinos, que ya prácticamente nos quedaron como tres o cuatro, entonces ya desconectamos el calentador para cuidar el tema de las plantas. Tenemos la espada amazónica, la famosa espada amazónica, también es muy buena y muy amigable con el tema de los discos y muy resistente. Yo creo que son de las plantas que mejor van con los discos y pues son muy, ayudan también con el tema del desecho en los acuarios, porque también hay que recordar que absorben el mismo desecho, ¿sí? De los ejemplares y pues al final de cuentas es alimento para ellas. De mis amigos, sí. Recuerden que siempre tener un elemento natural es de mucha ayuda, el pez se le agradece, pudiera mejorar la calidad de agua, que eso no descarta los mantenimientos, pero creo que las anubias, las espadas y las bayisleras puede ser una buena opción para tenerlas con peces discos. Totalmente. Ahora, ¿qué es lo que nos vas a presumir? Sí, porque ahorita puras joyas nos estás empezando. Puras sorpresas, puras sorpresas. Mira, pues yo creo que es algo de, no lo vas a desconocer, ¿no? Es algo muy, muy bonito. Yo creo que son de mis peces favoritos, obviamente después de los discos. Ya no sé si antes, ¿eh? Porque la verdad es que me encantan mucho los Altum. Se han hecho mis peces favoritos, son peces muy, muy hermosos, crecen bastante bien y pues como ves aquí yo quise mantener estos, estos ejemplares. Lo que le comentábamos en el Vida de los Salvajes, quiere armar un biotopo amazónico, entonces este tanque lo tengo destinado para ello, ¿no? Quisiera meterle aquí un tema de arena, arena fina y algunas ramas, ramificación, algunas espadas, algo que vaya ad hoc a lo que es un tema amazónico. Créeme, mamá, que yo iba ahí en la casa, es su casa, mi mamá, como me gusta decir. Gracias. Yo igual tengo un cardumen de Altum y créeme que esos peces, no sé si tú vas top, tienen una personalidad increíble. Son peces dominantes, son peces activos y son peces, puedo yo decir que son peces más fieles que los discos, es decir, tú te acercas y ellos te siguen. Sí. Los discos a veces sí te siguen, pero suele ser un poquito más quisquilloso, hay unos que sí, unos que no, pero esos como son peces de cardumen, o sea, se ven increíbles. Y de hecho, mis amigos, yo cuando llegué le dije a Matt que cuánto costaba, porque o sea, la forma de estos Altums, la aleta dorsal, la aleta caudal, o sea, se ven increíbles. Es importante recalcar que Matt no solamente maneja discos híbridos y discos salvajes, sino igual él maneja, por si alguien gusta, Altums, ¿no? Sí, trabajamos Altums. Esta vez nos llegaron y prácticamente, no te miento, yo creo que se fueron en menos de 24 horas. Publicamos un día a las 6 de la tarde y para el día siguiente a las 3 de la tarde ya no teníamos absolutamente nada. Nos llegaron 65 y en cuestión de horas se fue todo. Entonces digo, son peces muy bonitos y yo me atrevo a decirte, sí son peces de cardumen, sí, pero hacen mejor cardumen que ni los discos. Los discos los puedes ver uno por un lado y otro por otro lado, pero a la hora que se trata del tema del nado, donde tenga que estar uno siguiendo a otro, es ahí donde tú lo puedes apreciar. Entonces ya yo me imagino un tema de un cardumen de 15 en un acuario de dos metros, imagínate qué belleza. Es increíble, sí, créame que la unión de estos peces. Justamente lo que vemos ahorita, o sea, pueden haber peleas entre ellos, pero uno se mueve y todos van justamente donde va el líder y justamente lo que está pasando aquí. Es correcto, no mentimos, entonces es algo muy muy alucinante, digo, a mucha gente les ha tocado ver el tema del cardumen de tetra, se me hace algo muy similar, pero lógicamente pues respetando las proporciones del pez, un pez más grande, más vistoso, más bonito. Imagínate unos de estos ya de 20 centímetros, 25 centímetros, de punta a punta en un acuario de 2 metros 60, 20 animales, qué chulada, ¿no? Eso es mi buen, Matt, ¿a qué temperatura y qué pecho los tienes? Mira, estos yo los tengo a 28 grados, los tengo también a pH de 7.2 a 7.6. Normalmente todos los ejemplares que tenemos los adaptamos a ese pH porque, repito, es el pH, digamos, universal en México, por si lo podemos mencionar de alguna forma. Así no batalla el cliente cuando se lo lleva a su hogar, así no batalla y ya nomás tú llegas, lo aclimatas. Lógicamente sí te demandan buena calidad de agua, ¿no? No es que lo metas y le vas a poner un filtrito ahí de cartucho un esquinero y tan, tan, se acabó, no. Sí te demandan un poco más de calidad de agua, vaya, sobre todo, y buen traje. Y estos, Altum, lo tienes con otra chuleta que está en la parte de atrás. Sí. Un verdadero disco de hace tanto. ¿Ese es un qué? Este es un Blue Diamond. Tiene su pareja, pero, digo, como que era muy huevón para, para cuidar a los bebés y le dieron una buena friega a la mamá. Ok. Entonces, la mamá era la que se los echaba encima a los alevines y este condenado nada más nada, entonces lo saqué porque a veces la peleaba, mala friega que le daban los alevines a la, a la hembra, pues era bastante fuerte, entonces lo mantuve aquí solito a él y pues digo, tampoco desentona ahí, ahí luce bastante con mi salto. Exactamente, pues sí. ¿Ese qué andará como las seis pulgadas, man? Están las horas de seis pulgadas y media. Seis pulgadas, seis pulgadas y media es un ejemplar muy, muy grande. Perfecto. Antes de pasar a los demás ejemplares, Vag, nos hemos preguntado con qué alimentas esos peces, con alimento procesado, de ser así, qué marcas es la que ocupas, o tienes una marca en especial, ¿alimentas con vivo, con papilla? Mira, yo no me caso con algún tipo de marca, yo trato de dar un alimento variado. Nosotros alimentamos con cerca de diez alimentos distintos, sí, entre ellos van congelados, puede ser papilla, bloodworm solamente doy una vez a la semana, una vez cada quince días, ¿va? No más, digo, por temas, ya ves que se ha escuchado mucho el tema de que sí son alimentos muy ricos en proteínas, pero a la vez si no se les da un buen cuidado y se descongelaron varias veces, el alimento puede perder la calidad. Entonces, cuidando ese tema, no queremos tomar el riesgo, vaya, por así mencionarlo. Pero eso en cuanto al tema de congelados, también damos espirulina congelada, artemia congelada, eso en cuanto al tema de congelados, complementado con la papilla. Y alimentos secos, pues damos en grano, lo damos en hojuela. La marca, te voy a ser muy sincero, la marca no nos patrocina, no nos paga nadie, ¿no? Pero la que nosotros hemos visto que comen mejor y la que nosotros tenemos mejor, digamos, comprobada es la de Tropical. Ok. ¿Alguna edición en especial? Mira, esto les gusta mucho la de Softline de América, si te fijas, están pintando bastante rojito las aletas, entonces nosotros desde que empezamos a dar ese alimento hemos visto un cambio bastante considerable y nos enfocamos un poquito más al tema de la coloración roja, lo que comentábamos de los Full Red. Es un alimento que va bastante bien, trae una granulometría muy buena. Te lo iba a mostrar, pero no lo tengo aquí en la mano, creo que lo tengo en mi urna principal. Pero tiene una composición muy buena, son hasta parecieran como gomitas, huelen hasta rico. Me imagino que a mí me dan ganas a veces de probar uno a ver qué tal, no, huelen como que muy muy rico. Entonces siento que les gusta bastante ese y el otro que yo veo que comen muy muy bien es heliofilizado. Ok. Ahí está mis amigos, es una gran variedad de alimentos para que ustedes no tengan la excusa de que no encontraste alimento, pero gracias a esta aclimatación o a estos cuidados que dan más a sus ejemplares, pues nos da una gran rama, una gran variedad para que podamos alimentar a nuestros pequeños. Claro, la seguridad de que se van a ir, a final de cuentas no vas a batallar, porque no en todos los acuarios manejan una marca o si solamente das artema, me imagínate, a veces es complejo y casi todo mundo se hace eso, ¿no? Lo fácil, lo fácil, se van con la artemia viva, es algo que hasta un pez enfermo casi casi va a comer. Entonces digo, es algo que nosotros no priorizamos, algo que no hacemos por el tema como te comento. Hemos enviado nosotros a lugares donde te encuentras un acuario en toda una comunidad, en todo un pueblo, en toda una ciudad y no tienen todo el alimento. Entonces por eso nosotros tratamos de dar todo tipo de alimento variado para evitar ese tema. Sí, tiene un perfecto, amigos, y este es un pequeño remerese. ¡Gracias! 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 Justamente, mis licenciados, al lado de este acuario, vean nada más las monstruosidades de peces disco que tenemos en este tanque. ¿Este tanque más o menos de qué tamaño es, Mac? Este tanque es de 130 de largo por 60 de ancho y 60 de alto, ¿sale? ¿Más o menos como cuántos litros? Son cerca, yo creo que de 500 litros aproximadamente, es correcto, lo tenemos con un filtro FX4. Y tenemos aquí otro flujo, me parece que es 307. Ok, yo hubiera pensado que este acuario lo tenías con canister. No. Pues con un FX4, como en la parte de acá. FX4 es correcto. Y este... ¿Qué es? 307. 307. Pero vean mis amigos, o sea, vean nada más el tamaño de este ejemplo. La voy a sacar mi mano lentamente para que ustedes puedan ver el tamaño, o sea... Y no eres de mano chica, ¿verdad? Y la exacta manera, si mi mano está pues grandecita y vean nada más... Quien te conoce sabe. Quien me conoce sabe. Es cierto, no hagan caso. Pero vean mis amigos, o sea, realmente es una monstruosidad. El pez disco más grande que tienes en este acuario, igual, Mac, ¿cuánto mide? El pez más grande yo creo que son esos dos. El Mercury creo que anda a 7 pulgadas y media y el de abajo sobre 7.3 aproximadamente. Son peces yo creo que de los más... No el más grande que he traído porque recuerdo que por ahí en noviembre traje un pez de 8 pulgadas. 8.2, yo lo medí aquí. 8.2 pulgadas y se fue para un cliente de Cancún. Muy, muy buen cliente. Ok, mi Mac. Aquí lo resaltante y nos gustaría que nos resolviera esa duda. Una cosa es cómo es que el proveedor te envía la foto, ¿sale? Te lo envía con un color impresionante, un grecario impresionante. Y muchas veces cuando llega a México, pues se pierde, ¿no? Y no sé, mis licenciados, si ustedes han pensado o han creado esa teoría, que allá les dan alimentos hormonados y todo ese tipo de cuestión. Pero aquí vemos que el color lo mantienen. Sí, exacto. Están súper encendidos los colores de estos peces. Y esto es, como lo acabas de mencionar hace un momento, el tipo de alimentación y los cuidados y los parámetros del acuario, ¿no? Claro. En este caso, bueno, nosotros nos manejamos un poquito diferente. No sé cómo se manejen en realidad todos los vendedores. Tenemos muy buenos amigos, Ale, que por ahí nos pasamos tips y temas. Porque, pues, es muy común en este medio, ¿no? No solamente, es decir, a él vende y ya traigo pleto con él. Sí me explico, es decir, hay muy buena hermandad con varios de ellos. Entonces, nosotros nos manejamos un poquito diferente a algunos. A nosotros nos manda nuestro proveedor una foto, ¿sí? Bajo esa foto el cliente elige el pez y nosotros solicitamos un video específico para que vean que el pez que están solicitando es el pez que nosotros vamos a traer, ¿sí? Es decir, yo no te puedo, tú no me puedes enviar una foto de este pez y a la hora que yo lo solicito y me llega aquí, yo te voy a enviar este. Porque el patrón es muy distinto. Entonces, a cada pez le encontramos un rasgo diferente. ¿Sí me explico? Ok. No trabajamos como ese tema de, no sé si has escuchado el meme de esta foto, ¿no? No es esta feta, es esta foto. Tú pides un red cover, este, o te ponen normalmente, es un red cover con un color azul impresionante y cuando llegas, pues te lleva un pez prácticamente sin color. Entonces, digo, aquí esa es la pequeña gran diferencia que nosotros, el pez que tú me pidas, el pez que a ti te guste de ese proveedor, yo te puedo traer el pez que, es decir, desde la preventa tú estás soñando con un pez y ese es el pez que yo te voy a traer, ¿sale? Y el tema de los alimentos hormonados y todo, pues aquí puedes ver que los peces, no solamente la iluminación, ¿sí? También los peces traen muy buena calidad, traen muy buena coloración, no la han perdido. Igual podemos por ahí mandarte algunos videitos para que los puedas complementar en tu video y que notes que sí son ejemplares 100% reales con los que nos llegaron y que son ejemplares que sí mantienen el color, es decir, no nos vendieron gato por liebre, como bien dicen por ahí. Los alimentos sí se les alimenta muy bien, la verdad es que llegan aquí los peces comiendo perfectamente con este proveedor y realmente, pues me atrevo a decirte que ahorita estamos, somos top aquí en México, ¿no? Estamos trayendo peces de muy buena calidad y pues siempre lo hacemos con el afán de dar un buen servicio y que haya una competencia sana con los demás compañeros, para todos esforzarnos, ¿no? Exacto, para que todos mejoren la calidad, ¿no? Claro, claro, yo creo que eso siempre es fundamental y eso termina siendo factor porque así a final de cuentas ya no vas a ir a comprar siempre con Mac o siempre con Matías o siempre con Alberto o siempre con Elik, es decir, si hay otro pez que hoy te gustó de Conelik y Matías no lo tenía, pues sabes que ahí está la opción, es decir, nos motiva a nosotros a seguir trayendo ejemplares de mayor calidad día a día. Oye, Mac, y esos al ser peces ya de talla grande, me gustaría, y ya es una pregunta ya más personal, Mac, ¿con qué frecuencia los alimentas? O sea, ¿se alimentan con la frecuencia que un pez pequeño? Porque hasta donde yo sea un pez pequeño, he recomendado alimentarlos de 4 hasta 6 veces para que crezcan, ¿no? O para que tengan una muy buena forma. Claro. Pero ya estos peces que están súper monstruos, ¿tú con qué frecuencia los alimentas? Mira, estos peces prácticamente vienen de selección, ¿sí? Es decir, son peces que pasaron, como te comenté, por un previo mapeo, es decir, nos está probando las mejores granjas de todo Asia, seleccionando los mejores ejemplares, es decir, aquí en el crecimiento ya te lo estás ahorrando como si fuese comprar un pequeño, ¿va? Yo normalmente estos adultos ya trato de alimentarlos 2 a 3 veces al día, no más, porque realmente ya no ocupa, no ocupa el pez, digamos, te va a llegar a las 8 pulgadas, son muy buenas. Ya quisiera una persona que compre un pez de 2 pulgadas y difícilmente, o sea, si le da buenos cuidados, que te alcancen las 6 pulgadas, ¿sí? A veces es complejo, 6, 6 pulgadas y media. Entonces, estos ya son algo sobrenatural, por así decirlo. Entonces, estos ya son top. Aquí ya no les damos tanto alimento, ya reducimos un poco el tema de la temperatura y también para no demaclarlos, sí, en cuanto a sobrealimentación y demás, porque a veces el hecho de que se estén alimentados, yo créeme que se me han muerto más peces a veces por dar alimento de más que por no alimentarlos. Entonces, yo a estos peces adultos los alimento 2 veces al día cuando peor les va y cuando bien comen, comen 3 veces al día, no es como con los pequeños. Perfecto. Y de igual manera como nosotros, ¿temperatura de...? Temperatura. Estos los tengo en 31 grados porque ya ves que te comenté, nos costó un poquito más el tema de esta importación y los estamos recuperando, pero yo normalmente estos los mantengo en 29 grados, 28 grados, que es un muy buen número para ellos ya por la talla que tienen, digamos, para no tener acuarios tan oxigenados. Me gustan los acuarios un poco más limpios. A final de cuentas, yo solamente aquí para la venta, ¿vale? los acuarios de cada quien, pues sabrá cómo le gustan más acuarios con burbujas y demás, pero yo aquí los disfruto bastante. A pesar de eso, que los vendo, yo los disfruto aquí algunos dos o tres meses y ese yo creo que es mi mejor pack. 28 grados, digamos. Sí, ok. ¿Y el pH? Igual neutro. El pH igual, 7.2 a 7.6 es el margen que manejamos. Perfecto. Y ma, neta que esos condenados están súper... Una tortilla de harina, ¿no? No, casi, casi, ¿eh? Neta que, o sea, este es el que me llama más la atención. Se ve muy activo. Las tarjetas están súper abiertas y eso es un buen signo, guau, o sea. Mira, tenemos este, este me encanta. Yo creo que este me lo voy a quedar. De todas las importaciones me lo voy a quedar. Es un pez muy, muy redondo. El acá, ¿no? Sí, ese, tú lo ves y parece una pelota. O sea, es un pez, no sé, no sé. Tiene algo ese pez que me llama poderosamente. Impone, ¿sabes? Sí, se ve imponente, es la palabra. Algo tiene que me encantó y desde que me lo mandaron y que quiero ese. Ese se queda en la casa. Sí, ese se queda. Aquí es para Miguel. Me dice, oye, pero yo no lo conozco. No, para Matías. Mero, mero, lig. De verdad que están increíbles. Es que todos, todos, todos. O sea, tú mueves la cámara y ves un pez... No hay es cuál enfocar, ¿no? No, o sea, porque todos se ven súper increíbles. Mira, aquel Redica está pequeñito y ve la... Tiene una figura, la raya. O sea, la gente busca un pez Redica con ese tipo de patrón, ¿no? Y estos, ¿hay algunos disponibles todavía? Disponibles. Aquí ya casi tenemos el 80% vendido. Afortunadamente, tenemos muy buena respuesta con este tipo de peces, sí. Al ser peces exóticos, peces de calidad. Hay mucha gente que sigue siendo conocedora y le gusta comprar peces de esta envergadura. Y como todo, también yo respeto a quien busca peces de dos pulgadas, dos pulgadas y media. Que ahorita vamos a seguir con ese tema. Mira, el Redica que te he mencionado. O sea, toda la gente busca un patrón eso. Y también me gustaba, pero digo, ya está vendido, ya. Ya vale. Ni cómo quedártelo. No, ya, ya. Ya fue. Sí, no, no. Pero es lo que te comento. Me gusta mucho que los clientes, a final de cuentas, compartan sus acuarios y nos den ese lugar, ¿no? O sea, que te sigan recomendando, que la gente hable. Oye, ¿quién te vendió ese pez? Yo creo que es la mejor paga para nosotros. Independientemente de lo monetario, yo creo que es una satisfacción muy, muy padre. Perfecto, amigos. Es verdad que... Con este sí empeño mis dos pulmones, carnavales, porque son súper chulos esos condenados. Sí, sí, bastante. Y bueno, Link, creo que dejamos una joyita, que ya lo hicimos también en la parte de atrás, pero platícanos antes de pasar a ver este proyecto que tienes detrás de todo esto, dinos cómo es que te ha surgido, cómo es que te ha ido. Mira, entró como una... bueno, yo veo el cosquilleo de todos los compañeros, ¿no? El hecho de reproducir el press disco. Es algo muy complejo, ¿no? Es como tener un perrito y otro perro, y automáticamente pues ya estás trabajando la cría, ¿sí? Algo tan fácil y sencillo. En este caso sí es un poco más de tiempo, un poco más de enfoque, pero digo, todo empezó como una locura. Se me hizo una pareja en mi acuario comunitario, como a todos, ¿sí? Una puesta, dos puestas, tres puestas, las dejé. Realmente no me interesaba el tema de la reproducción. Después vino la quinta, y a la quinta sí dije, no, ya, esto... Algo me llama, algo me llama. Sí, dije, es la señal. Entonces, pues sí, armé un cubito. De hecho, son estos cubos que puedes ver aquí, son los primeros con los que iniciamos el tema de la reproducción. Ahorita quisimos hacer esto un poquito más grande. Traje cerca de diez parejas, ¿va? Lógicamente no voy a vivir de eso, voy a seguir importando peces, porque, pues vean, la calidad que estamos trayendo es bastante. Ya pudimos sacar nosotros cerca de algunas diez camadas. Sí, entonces, es algo muy satisfactorio. Digo, lo otro de la venta es muy, muy padre. La verdad es que es muy, muy padre el tema de la venta de los peces, ¿sí? La importación, el saber que estás trabajando bien y que hay opciones, ¿no? Para los clientes. Pero repito, también hay clientes que nos piden peces más económicos y por ello hicimos como que un tipo de sondeo y a base de eso tuvimos una muy buena respuesta. Y tan así estos, pues vendí yo creo que 75, 80 ejemplares. Aquí estaban en esta urna de engorde. Hoy mandé los últimos diez, me parece. Se fueron para Pablo, que si ve el video, le mandamos un saludo. Le decimos que los crezca, los ponga muy chidos y después nos comparta. Digo, es algo también muy satisfactorio. Repito, yo creo que es algo más satisfactorio el hecho de traer que seas parte de esos reproductores, vaya, y que haya peces de tu calidad, de tu producción en proyectos, ¿no? Ahora, pues ya el tema, lo importante es para esos clientes, que los crezcan, que los pongan bonitos y que a final de cuentas los lleven a esto que estás tuviendo. Porque digo, priorizamos la genética, ¿vale? No es que se nos hayan hecho parejas con peces que a final de cuentas eran peces doritos, peces con retraso, peces enfermos, no. Hicimos el esfuerzo y trajimos parejas de alta calidad con lo que puedes aquí presenciar. Oye, Mac, es que tú mencionas que hiciste el sondeo. Ajá. Una cosa es que el cliente pida crías con un costo accesible, pero otra cosa es que logra reproducirlo, ¿sabes? O sea, es como dices, todos tenemos esa cosquilla, esa necesidad, esa ambición de poder reproducir. Y que tú nos has dicho que ya llevas 70 crías. No, llevo 10, más o menos, 10 o 12, se puede decir, camadas. Ok. Sí. Sí, 10 o 12 camadas. En esta última fueron 70 crías, yo creo que entre dos parejas, ¿sí? Porque hay una, como la de los albinos. Normalmente no son muy buenos a la hora de criar. Entonces, sí, la producción es menor. Creo que salieron entre albinos y raflecia. Estos que estás tomando aquí, precisamente. Vamos a quitarlo un poquito a ver si no se nos asustan, para que se apresione un poquito mejor. Mira qué diferencia. Ok, no. Entonces, acabamos de sacar una camada de 70 animalitos y los vendimos entre dos pulgadas y dos pulgadas y media. Repito, no es el fuerte, no queremos vender peces tan pequeños por el tema del crecimiento, nos gustaría llevarlos más grandes, pero hay gente que sigue queriendo comprar peces más pequeños. Digo, yo también respeto el tema del recurso, lo que cada quien pueda y quiera comprar, pero siempre yo hago la recomendación de comprar peces de tres pulgadas en delante. Al final de cuentas, el cliente te dice, Matt, a ti que te valga, a mí mandame ese, yo quiero ese. Y digo, pues el cliente paga y eso es lo que se hace, ¿no? Lo que se hace, lo que se envía, ¿no? El que está puesta panterita, que es el que estabas enfocando. Ya tenemos un red cover también, que son muy buscados. Aquí a veces son muy difíciles de traer. Vean, mis amigos. O sea, él cree, no. ¿Estos son de la misma variedad que vimos hace un momento? Sí, exacto, del segundo tanque que viste. Pero en su etapa adulta, lógicamente, el cambio es radical. Sí, a pesar de que en aquello ya veías buena coloración, buena figura, peces sin atraso. Ve cómo se le ve hasta como jiva, ¿no? Pareciera como un tipo flower. Exactamente. Porque se ve bastante redondo, o sea, es algo exagerado. No, ese grecado se ve, ¿no? Magneta, que estás en otro nivel, mili. Ve nada más. Chula de grecado. Y en este caso, ¿con esta pareja ya has tenido éxito o apenas...? De esta pareja ya sacamos, que serán como unas 30 crías. Pero el tema es de que el macho es muy agresivo. Sí, es muy agresivo. Y si te fijas, la hembra, pues se ve con un poquito de menor. La hembra, la que está enfrente, esa que estás enfocando, es un poquito muy... Bueno, un muchito muy agresivo y la golpea. Entonces, una de dos. O tengo que apartar al macho, a la hembra. Pero ahorita con el espacio me ha sido un poco complicado. Pero ya hemos tenido crías de supermanteras. De esos, ¿no? De verdad que... Estoy seguro que los licenciados que vean este video, van a retorcerse de la envidia. Van a querer venir, van a querer visitarnos. Sí, sí, sí. Y pues yo creo que, pues, si alguien está interesado en algún producto o algún pez que tienes aquí, pues yo creo que sin problema puedes asesorarlo. Puedes venderlos. Con todo gusto. Que por cierto, ahorita vamos a tocar más ese tema. Pero mientras, hay que disfrutar esos blancos. Mira, estos albinos. ¿Eres son albinos? Sí, estos son albinos platinum, de ojo rojo. Digo, hay normalmente albinos platinum, pero llegan a veces ojo blanco, con un ojo, así con un rojo sangre, vaya. Sí, es muy complejo encontrarlos así. Y como te comento, la intención de reproducir esa cosquillita, como bien mencionas, que nos entró en algún momento. Quisimos que no fuese con peces de baja calidad. Es decir, sigo manteniendo la calidad con mi proveedor. Y pues aquí lo puedes apreciar en las parejas. Ve también la talla que tiene. O sea, son peces extremadamente grandes, ¿no? Son peces grandes, son peces exóticos, son peces bonitos. Eso no es algo común. Ay, Magda, de verdad que serás la envidia de la coreofilia cuando los licenciados vean lo que realmente hay detrás de esas publicaciones que haces en Facebook. Realmente es algo sorprendente y me da mucho gusto el haberte podido conocer. De verdad que... No, te agradezco. El gusto es de nosotros. Es increíble, mi ley. El gusto es nuestro. Y repito, sean bienvenidos cuando gusten aquí. Grabar las instalaciones, documentar. Porque también al final de cuentas tú eres el medio, ¿no? Para llegar a todos sus acuaristas. Yo creo que eres un muy buen medio, un medio muy reconocido. Entonces, ¿quién mejor que tú para hacerles llegar estas bellezas? Que tú las puedes ver físicamente, ¿no? La cámara, repetimos, no la hace justicia. A ver este red cover qué bonito se ve aquí. También mucha gente los busca y no son tan fáciles esos red cover. Estaba por eso. Sí, entonces. Hemos traído otros más rojo intensos. O sea, con un rojo... No sé si viste un reel alguna vez que subí, uno rojo y le puse la canción, algo así, del demonio y todo. Creo que sí. Un rojo exagerado, exagerado. Te doy cuenta que estuvieras grabando un jitomate. Sí, algo exagerado. Este tiene un poquito menor coloración. ¿Por qué? Porque es común que cuando se juntan las parejas se están normalmente molestando. Ok. Lo está, digamos, como que uno incitando a la puesta y la otra no quiere o en su defecto puede que sea al revés. Entonces, digamos, yo de antemano sé que cuando están en su etapa de reproducción no tienen su mejor coloración. No están tan libres de estrés como normalmente deberían encontrarse, pero a pesar de ello podemos ver que están muy, muy hermosos. Mantienen su esencia. Sí, sí. Digo, en vez de que anden más a gusto, querendones o algo así, pero no. Como que se privan, sacan su mejor coloración. Ese sí me encanta. Es una... Créeme que ese fue mi favorito. Sin duda alguna. No. 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 No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos nuestro grupo de WhatsApp, es muy extenso, yo creo que es de los más extensos en todo México, con alrededor de 500 participantes, que no es menor. Entonces, se pueden unir al grupo de WhatsApp, mandando un mensajito al número 33 13 98 0227, les atendemos con todo gusto, ya sea WhatsApp, llamada. A veces sí andamos un poquito ocupados por el tema del trabajo extra, porque no solamente nos dedicamos al tema de los discos, pero en algún momento les contestaremos. Y en redes sociales, pues nos encuentran en Facebook, Instagram y YouTube, son las redes en las cuales podemos estarle subiendo el contenido y nos pueden encontrar. ¿Haces envíos locales, nacionales, internacionales? Internacionales no, eso es lo que nos hace falta, pero hemos ido de sur a norte y de norte a sur. Yo creo que lo más lejos que hemos enviado es Guatemala, vía terrestre, que no es algo fácil, ¿eh? Ok. Entonces, sí, es algo complejo, pero digo, a toda la República, recordemos en medio de toda la República y sin problema alguno. Pues mi link, Mac, otra vez, muchas, pero muchas gracias. Muchas gracias a ti. No, a ti mi link, gracias por la oportunidad de grabar. Y mis senciados, ya sabéis si tienen alguna duda, alguna pregunta o quisieran algún ejemplar de estos, ahí está el número de WhatsApp, ahí están las redes sociales. De cualquier manera, si no están aquí en pantalla, estarán en la descripción de este video. Vayan, pregunten. No se queden con las ganas. Exacto, no se queden con las ganas. O sea, realmente que me gustaría que el video pudiera proyectar, o sea, llevar la sensación de felicidad que uno tiene al grabar. Teníamos aquí, ¿eh? Sí, exactamente. O sea, y probablemente, como hemos dicho, un video no le puede hacer justicia al pez, pero créanme que son unas monstruosidades. Mac, les puede conseguir peces de 3 pulgadas hasta los peces más grandes. Ya o si, lo que ustedes gusten, comuníquense con él, un contacto más directo, él es el mero, 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 los puede orientar mucho mejor. Y estoy seguro que les puede ayudar en su proyecto. Algo vamos a encontrar, amigos. Seguro nos adaptamos a todo presupuesto. Mucha gente ve peces grandes y realmente piensan que son caros, ¿sí? Yo creo que el hecho es de que se animen. Anímense a preguntar. Muchas veces nos podemos dar ese gusto, pero yo creo que vale la pena, ¿sí? Y repito, no solamente manejamos peces de alta, digamos, alta calidad, peces tan caros. Podemos encontrar algunos más económicos, pero el chiste es que nos llamen, nos mandan un mensajito y los atendemos con todo gusto. Pues tal vez, amigos, no esperen más y pues nada, estoy bastante contento y de verdad les agradezco mucho por haber llegado al final de este video. Recuerden suscribirse, darle me gusta, visitar las redes sociales de WebMath y que pues estoy muy contento. O sea, no me acasaré, sino que vamos a seguir viendo. Estoy muy contento. Estoy seguro que vamos a cortar y vamos a seguir viendo. De hecho, por eso quiere cortar, porque quiere seguir viendo ya, pero si me está grabando. Si me está grabando, va. O estar viendo la cámara no los aprecia bien. Sí, sí, porque es increíble, mis amigos. Y pues sin más que decirles, licenciados, les recuerdo mi nombre. Mi nombre es Alberto. Matt Discus. Y eso fue Corredo de Teboacán. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.